La Cámara de Anunciantes del Paraguay y la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos firmaron un convenio con el fin de compartir informaciones de interés para ambas instituciones. Ese convenio tiene el fin de un poco de sentar las bases para que nosotros podamos compartir toda la información que tenemos disponible a la CAP y por supuesto también ir pensando en algunos productos estadísticos o en algunas operaciones estadísticas que puedan también complementar ese gramado de información que el sector privado también necesita y que nosotros podamos proveer. Entonces con eso vamos a estar cada vez más cerca también del sector privado y vamos a darle un poco un matiz de cooperación directa, efectiva, proactiva y por sobre todo ejecutiva con la CAP.